Esta es una Toyota Tundra 2009, en la cual se le instalaron proyectores Auzon A7 Pro. Estas son las que consumen aproximadamente 50W, 55W en baja y como 60W en alta. Entonces vamos a ver la prueba como ilumina ahorita en la calle. Cabe mencionar que esta Tundra, pues mis pulsillas son altas y está alzadita un poco más de lo normal. Entonces la altura que llega a alcanzar, pues sí es bastante considerable. Con referencia a los autos chicos, pero en sí tienen un buen alcance por la misma altura que tiene este tipo de camionetas. Si se dan cuenta, le da en las calaveras espejo retrovisor, en la alta. La ventaja de este tipo de autos, pues es la altura. Y aquí hay otro fragmento donde vamos a ver el alcance de este tipo de proyectores. Ahí están, abajo de los juegos retrovisores, que es el límite, para que no destelle a los demás conductores. La alta. Tiene la alta de arógeno y la alta de la luz. ¡Suscríbete al canal!